¡Ey! ¡Pastablería! Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo episodio de Mundo Carrea de Regens Y vamos a continuar, estamos en el mes de febrero, finales ya de febrero Seguramente hoy tengamos el penúltimo episodio de la temporada Y quién sabe si de la serie, ¿no? Dependerá de si ganamos la Premier League o no 12 partidos nos quedan para acabar la Premier, 12 finales Si ganamos los 12, seremos campeones, pero eso todos sabemos que no va a ocurrir Así que habrá que ganar lo que se pueda, intentar luchar a la liga hasta el final Tenemos un mes de mayo sobre todo complicado, ¿no? Vamos a llegar hoy a ese mes de mayo De hecho eso lo veremos en el último episodio Pero ese mes de mayo con Liverpool, con Arsenal, con City, incluso con West Ham Va a ser completamente decisivo, ¿no? Igual llegamos ahí con 4 o 5 puntos de ventaja y nos caemos Puede ser, puede pasar perfectamente Vamos de momento a la Europa League Tenemos al Borussia Dortmund como rival, no es el rival más fácil Y es el rival que nos va a estar, seamos sinceros Ganamos con los suplentes en la fase de grupos, equipos de mierda El Dortmund no es un equipo de mierda No sé qué once tenga el Dortmund ahora mismo, no sé qué equipo tendrá Yo creo que podríamos competir con los suplentes, pero bueno Estamos en FIFA 20, FIFA 20 Quizá en FIFA 19 podríamos competirlo un poco más FIFA 20 FIFA 20 es más complicado Que compitamos ese partido Pedro Álvarez, teníamos ya la venta cerrada, si no me equivoco Al Chelsea, 50 millones ya es oficial Y nada, pues Pedro Álvarez que se irá Cuando acabe la temporada No es mal jugador, pero quiere irse y Si tenemos una temporada más es mejor que se vaya, tío Y nos quitamos un jugador descontento de la plantilla Vamos a la rueda de prensa Previa a este partido contra el Borussia Dortmund en la Europa League Son 16 a los de final Y vamos a ver qué tal, qué nos cuentan No sé qué han preguntado ¿Tu equipo podrá marcar más goles hoy? ¿Más goles hoy en referencia a qué partido? No lo sé, quizá al último Pero es poder aportar regularidad Es complicado aportar regularidad Es complicado, es complicado aportar regularidad Pero vamos, que estamos primeros en liga No sé qué más regularidad quieres No sé qué más regularidad quieres que ser primeros en liga Tiremos ese partido contra el Borussia Dortmund Casi pongo a los titulares, no Joder a los suplentes Los suplentes iban a jugar la Europa League Van a jugar la Europa League Y van a perder la Europa League Salve por Borussia Dortmund en casa En este partido que, bueno Perdemos Son 1-2 Queda ligeramente abierto para la vuelta Pero, bueno Si nos elimina el Dortmund Tampoco habrá que preocuparse demasiado Si realmente mi futuro No, tu futuro no pasa por ninguna parte Joder random Tu futuro pasa por salir del club No sé a qué esperas para irte Tus exigencias están fuera de lugar A ver si se enfada Y pide el transfer request Aunque no sirve de nada que me pida el transfer request Si después no llegan ofertas De hecho eso es negativo Incluso porque Después el jugador está con interés en salir Está enfadado porque no lo dejó salir Pero es que No lo dejó salir porque no había ofertas por él No por otra cosa Hay partido contra el Tottenham Hotspur El primer partido de la liga de hoy Y a ver Fue ese partido gordo El Tottenham Equipo del Big Six Sexto clasificado en este momento Y partido crucial Como dice Como bien dice aquí mi amigo Connor White Es un partido crucial Para la temporada Hay que tener en cuenta Que contra City Liverpool Es bastante probable Que perdamos Y teniendo eso en cuenta Es bastante claro De ganar ahora al Tottenham No perder contra el Tottenham El contra del Tottenham Realmente contra ninguno De los equipos Que no sean City O Liverpool El United también está por ahí El United De un juego buen rival Al que ganamos Si no me equivoco En la ida Pero no sé si repetiríamos victoria La verdad En el partido de vuelta Romagna lo vamos a poner por aquí Vale Todo esto listo Romagna ya está recuperado Jogará contra el Dortmund El partido de vuelta Y nosotros de momento Pues vamos a este partido Del Premier Contra el Tottenham A ver El Tottenham ¿Qué hay que deciros del Tottenham? Somos mejores que el Tottenham La realidad creo que es esa No recuerdo ahora mismo El resultado de la ida Pero somos mejores que el Tottenham A ver El Tottenham tiene cosas Tiene cosas Pero es que nosotros también tenemos cosas El Tottenham tiene Nosotros también Es que somos mejores que el Tottenham Estamos un puntito por encima Diría yo Es un partido duro Es un partido importante El Tottenham también viene de jugar La Europa League No sé si habrá jugado la Europa League Con los titulares Con los suplentes No sé con qué Pero viene la Europa League Y tiene que jugar la Europa League También después Al igual que nosotros Pero nuestro equipo titular Está al 100% Estas son las mejores condiciones Y creo que tenemos mejor La once que el Tottenham Pues con mejores once Que el Tottenham Perdemos Perdemos con Salof Perdemos con Beres Y perdemos con Matías Fernández Marcando para nosotros 1-2 1-2 Esta derrota no Perdemos el liderato Porque el United Había jugado Y había ganado ya Se había puesto por delante Perdemos el liderato Con esta derrota Cuarta derrota De la temporada Las anteriores han sido Liverpool City Y la otra No sé contra quién ha sido Liverpool City Y hay otra derrota más ahí Que ahora mismo no recuerdo Pero hemos perdido Muy pocos partidos No perdimos contra el Tottenham En la ida O al menos no recuerdo yo Que fuese el Tottenham En el equipo que me ganase En la ida Y contra quién hemos perdido Tío Quiero mirarlo ahora Ahora tengo la curiosidad Es a ver Contra quién perdimos Ese otro partido ¿Fue Chelsea? Ah, fue Chelsea Pues ya está Ya lo hemos encontrado Pues mal Pues mal Porque Mal Mal porque Acabamos de perder Dos de los tres últimos partidos De liga Y perdemos el liderato Perdemos el liderato Que tanto nos había costado alcanzar Contra el Tottenham Que Bueno, no sé cómo quedamos En la ida Pero perder no perdimos Perder no perdimos Y perdemos ahora en casa Contra un Tottenham Que no es superior a nosotros Mal resultado Claramente Pero toca levantarse Vienen ahora Una racha de partidos De menor nivel De menor exigencia Bueno, a ver De menor exigencia Vienen dos partidos A ver Tres de los cuatro próximos Seville, Newcastle y Fulham Deberíamos ganarlos United por ahí por medio Puede ser un problema Pero los otros tres partidos Tenemos que ganarlos Sí O sí Y claro Se ha complicado esto Se ha complicado Se ha complicado Tenemos el partido Vuelta contra Dortmund Vamos a hablar de prensa Pues por subir un poco La moral de la plantilla Pero no creo que vayamos A ganar el partido Subiendo moral ni nada Hemos perdido en casa 1-2 Tendríamos que ganar 0-2 O 1-3 O algo así No vamos a No vamos a pasar Pero no pasa nada Porque el objetivo Ya lo dije No era el Europa League Incluso si no ganamos La primera esta temporada Y tenemos que hacer otra más Y jugáramos en la Champions Porque jugaríamos en la Champions seguro La Champions la jugaría A los suplentes Y si nos echan en la Champions Nos echan Dortmund Salford Perdemos 2-1 Y mira que habíamos empezado bien Con gol de Gonzalo y Miranda En el minuto 1 Pero no No han colado El Dortmund nos elimina 4-2 en el global Una pena Pero es algo que se veía venir Lo que no se veía venir Es la derrota de Tottenham Y esa sí que duele Y esa Nos deja en segundo Por sistema en Premier Y esa No me gusta Absolutamente nada Vamos ahora A remol Que vamos Vamos detrás El United gana Nos mete más presión Porque se pone ya a 4 Y Libolan se lesiona 4 meses En un entrenamiento ¿A qué juegas Libolan? Bueno o sea ¿A qué juegas? 4 meses lesionado En un entrenamiento ¿Qué le han hecho exactamente? Así por curiosidad Tibia fracturada ¿Cómo te fracturas una tibia No en entrenamiento tío? Te han pegado la patada De la hostia ¿No? Entiendo Porque él solo no creo Que se haya fracturado una tibia Hay partido contra el Sefil Vamos a la Premier Y vamos a por una victoria Después de esa derrota Contra el Tottenham Que nos ha dejado En una situación negativa Claramente negativa 1-3 Ganamos al Sefil United Con Hernández Con Fernández Y con Wallis Vale Tottenham gana al Barley Tottenham se podría ir a la mierda La verdad Así de claro Se podría ir a la mierda Ahora mismo Metemos 4 puntos de ventaja A Chelsea Y a Tottenham Que no se cae ahí Vale City y Liverpool Tienen que jugar Se podrían poner A 2 Y 3 puntos Respectivamente Y nada El United sigue 1 por encima El United de momento Se mantiene 1 punto Por encima de nosotros Da Silva López Llega a 80 de media Me parece Perfecto Aquí un poco ya Vamos a meterle Otro entrenamiento A Mauricio Álvarez Perdón Y otro aquí A Blas Y con eso Completamos Blas Le vamos a poner A entrenar pase Visión pase largo Visión pase largo Que sea delantero Que sepa Que sepa jugarla Vale Listo Vamos ahora A enfrentar A Newcastle No me equivoco Déjate pararme Por tonterías Por favor Vamos a enfrentar Ahora a Newcastle Y después de eso Vendrá el enfrentamiento Directo contra Manchester United Que evidentemente Va a decidir Bastantes cosas ¿Cuál de United ya? Si, el United juega Siempre va a jugar Antes que yo No sé Antes que nosotros Aumentar presión Usaréis con un puesto La UEFA Charter League Pues hombre Parece que sí Parece que sí Pero está todo el mundo Descontento ¿Por qué estáis descontentos? No entiendo nada Que estamos compitiendo En la Premier Nos ha echado La Europa League Vale No era el objetivo Es que claro Yo no puedo ir Con esa mentalidad Porque el juego es Inútil El juego nos pone La mentalidad De ganar la Europa League Y no Para nada No era mi objetivo Mi objetivo era ganar La Premier Y no sé cuál es el objetivo General del juego Creo que el objetivo Es acabar en un puesto De Champions Bueno Partido contra el Newcastle Vamos al partido En casa Y ganamos 3-1 de nuevo Simanski Un doble de Archie Martin Nos da la victoria Y nos vuelven Y nos vuelven a poner A un punto Un Manchester United Que no pierde Aquí ya es cuando La Premier Empieza a perderse Un poco Porque ya el City Y el Liverpool Parece que se van a mantener Con un partido de menos Ya aquí empezamos A perdernos un poco La clasificación De momento Mientras el United No tenga partidos De menos Nosotros vamos a ir jugando Vamos a intentar Mantener esas distancias Y de hecho Bueno Es que nos enfrentamos A United ahora Es que Es que lo que viene ahora Es decisivo Lo siguiente Es que si Si no ganamos Si no ganamos Se complica bastante Y si perdemos Decimos Adiós a la Premier Si perdemos ahora Decimos adiós a la Premier Porque Ya no es solo perder Contra a United Y que United Supongan 4 Es que además Todavía queda Enfrentar A Arsenal A City Y a Liverpool Y no sé si también A Chelsea creo O no No sé No sé si queda No queda el Leicester ¿No? Leicester Aston Villa Anda mira El partido de United Lo ha movido Pues mira Casi que te lo agradezco Casi que te lo agradezco O no O no Porque Las últimas 5 jornadas Vamos a enfrentar A 4 equipos del Big 6 No sé si te lo agradezco O no La verdad Este mensaje de revisión De rendimiento Te lo puedes ahorrar Porque es que no tiene Ningún sentido La verdad EA Sports No tiene ningún sentido Son mensajes que te puedes ahorrar Te lo puedes ahorrar Te lo puedes ahorrar Sí Completamente El Sports Deja de mandarme mensajes de mierda De revisión de rendimiento Porque no hay nada que revisar Estamos ahora mismo segundos a la Premier ¿Qué quieres revisar? Si te lo puedes ahorrar Bueno a ver Entonces ahora 30 partidos En City 28 Y Lo he dicho Ahora Es momento de De perdernos un poco Es momento de Estar un poco aquí perdidos Hay partido contra el Fulham El Liverpool a 3 El Chelsea a 4 El Tottenham a 4 Pero con un partido más Y el City a 5 Pero con un partido menos Cosas de la Premier Hay partido contra el Fulham Y hay No sé Creo que son dos semanas Hasta el siguiente O una semana seguro No pero creo que son dos Claro Vienen parando de selecciones ahora Vale pues Enfrentamos al Fulham En casa Vamos es que si perdemos Me cabrearía Me cabrearía bastante Joder A punto de empatarnos el Fulham Con gol de Pepelu No pues Pepelu Pues estate quieto Te quiero que no hay ninguna necesidad Ha marcado Matías Fernández Ha marcado Conor White 2 a 1 Sumamos los 3 puntos Y el United también Pues seguimos a un punto Seguimos a un punto En Manchester United Por aquí Oye tío Archie Martín no va con la selección Con 90 de medio Ricardo López No va con la selección Con 87 de medio Ah espérate Es que igual no se han ido Ah no 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 es que se hayan ido De selección No no Es que Chris Wall Se está lesionado Vale Ahora se entiende Ahora Ahora lo entiendo un poco más Chris Wall lesionado Pues voy a entrenar A Álvarez O bueno A González Miranda Voy a entrenar a González Miranda No sé de cuánto es la lesión Ahora lo veremos Pero de momento González Miranda Rayón de Cristiano Ronaldo Que vaya entrenando un poco Por si acaso Blas Suba desde el interior de la media Y quiero ver eso Chris Walls Cuánto tiempo Porque Chris Walls Viene de una lesión Se lesiona otra vez Cuánto tiempo se va lesionando otra vez 7 días Vale 7 días 7 días Es una lesión Sin importancia Podría haberme cedido Hombre Lo suyo es que te vayas traspasado Pero si te quieres ir cedido Adelante Pero para eso me tiene que llevar Una oferta de cesión No te enfades aquí por enfadar Dejad de darme Mensajes de revisión de rendimiento ¿De qué quiere revisar La junta directiva De verdad Es que no entiendo ¿Qué se supone Que va a revisar? ¿Qué va a revisar? ¿Qué va a revisar? La junta directiva Si no tiene absolutamente Nada que revisar Hacemos el entrenamiento Siguen subiendo de media Nuestros jugadores De momento Ninguno de estos es internacional Y estamos otra vez igual que antes El Tottenham un partido más Y el séptimo menos ¿Por qué? No lo sé Supongo que será por las copas Por la FK Pero Pero No entiendo Por qué El Tottenham tiene un partido más El Liverpool Nos iguala la clasificación El United contra quien juega Quedan 8 partidos Estamos a 8 partidos De ser campeones Pero no dependemos De nosotros mismos Al juego Sí, sí, sí Si dependemos de nosotros mismos Que da un partido Contra United Vale United En esta jornada Enfrenta al Brighton En casa Vale Va a ganar seguro Vale United va a sumar 3 puntos Y nosotros enfrentamos A un Leicester Que está en mitad de tabla ¿No? Sí Un Leicester que está en mitad de tabla Y no sé si jugar contra el Leicester Quedan 8 partidos Podríamos jugar el Leicester O Mormont Me encaja más el Mormont Es más difícil el Leicester Me encaja más el Mormont Porque después viene United Y tal A ver ¿Puede hacernos perder puntos El Leicester? Sí Sí, creo que sí Pero también creo que somos Bastante superiores al Leicester Y que tenemos que ganar el partido Vamos a por ello Leicester Salford En el King Power Stadium 0-3 0-3 0-3 Vale, tranquilidad 0-3 Ganamos el partido Sumamos 3 puntos Ricardo López Un doble de Conor White Ha ganado el Arsenal Ha ganado el City Ha ganado el Tottenham Ha ganado el Everton No sé si ha ganado el United Sí Ha ganado el United Por si alguien tenía dudas Sí Ha ganado el Manchester United Vale Aquí recuperamos a Chris Walls Que suba a 85 de media Tío Vale, pues Quedan 7 partidos Quedan 7 partidos No sé si incluso dejaré el episodio aquí Sé que llevamos 16 minutos Pero es que quedan 7 partidos Es que no queda más No voy a hacer los 7 partidos hoy Porque sería un vídeo demasiado largo Y si dejo solo 6 partidos Para el último episodio Quizás se queda corto No sé si he dejado aquí Vamos a hacer este Exigencias de jugador random ¿Cómo que exigencias de jugador random? Estos jugadores no pueden exigir absolutamente nada ¿Qué es lo que quiere? Pero si está muy bien ¿Qué quiere? ¿Qué quiere que le encuentre un equipo? Pues sí Si yo le encuentro equipo Pero me tendrás que traer una oferta Si no tiene ninguna oferta El jugador de mierda este No puede bajar la valoración de manager No Si al final me acabarán echando Si al final voy a llegar a la última jornada Para ser campeón Y me van a echar No Y ahora Takar quiere cobrar más Tócate los huevos Que Takar quiere cobrar más Quiero que debería ganar más dinero Teniendo en cuenta lo que aporta al equipo ¿Qué aportas al equipo? Remil Takar No Esto es como Fidalgo Esto es como Fidalgo Ven en Madrid Lo que aporta al equipo ¿Pero qué aportas al equipo? ¿Pero qué aportas al equipo? Se ha jugado 4 partidos Ha jugado 4 ratos Que ni siquiera habrá jugado de titular Ha jugado 4 ratos Pero 4 ratos de verdad 4 ratos 4 partidos jugados Tiene 4 ratos que habrá jugado Ni siquiera de titular Y me está diciendo Y me está diciendo Que por lo que aporta al equipo Que quiere cobrar más Anda a la mierda Tío ¿Le he contestado? ¿Le voy a mandar a la mierda? ¿Puedo mandarme a la mierda? Sí Voy descontento Es que me da igual Me da igual Es que me da absolutamente igual Si quieren enfadar Que se enfaden Que me quieren echar Que me echen Que me echen del Salford Echadme del Salford Venga Adelante Estamos ahora mismo Segundos a un punto De Manchester United De la Premier Y estáis pensando En echarme 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 Vaya directiva de mierda Vaya juego de mierda Tío Con las directivas Tío Con los objetivos Con los jugadores Que se quieren ir Anda hombre Las tonperías del juego Este tío de verdad 3-0 ganamos a la Stumbila ¿A que me echan? No no ¿A que me echan? No me echan Gracias Vamos a dejar el episodio de hoy Con esto Porque No me quiero palentar más Vemos La clasificación Un punto no sé Para el Manchester United Quedan 6 jornadas 6 jornadas 6 partidos De los 6 En 4 Enfrentamos a equipos Del Big 6 ¿Qué calendario Tiene el United De aquí al final? Watford en casa Victoria Contra nosotros Un partido Que va a decidir La Liga Chelsea Donde puede perder De puntos Stoke fuera Victoria ¿Qué más? Wolves fuera Victoria Y Todo dejan en casa Vale United Tiene 2 partidos Contra el Big 6 2 partidos Contra el Big 6 3 partidos Que van a ser victorias Vale 2 del Big 6 3 más Que van a ser victorias Y el enfrentamiento directo Contra nosotros Eso es lo que le queda El Manchester United Pero nadie quiere descartar Al Liverpool Que tiene un partido más Pero suma Los mismos puntos que nosotros Y solo uno menos que el Que el Manchester United El Liverpool No se enfrenta A Manchester United Si se enfrenta a nosotros Por lo que nos podríamos A la clasificación Sin problemas ¿Qué le queda al Liverpool? Chelsea Le queda al Chelsea Esto fuera Es victoria Otro enfrentamiento directo Contra nosotros Barley Fuera Va a ser una victoria Y Le queda Brighton en casa Que va a ser otra victoria Claro Al Liverpool le quedan 5 partidos Al Liverpool le quedan 3 victorias Un partido contra Chelsea Big 6 Y otro partido contra nosotros Y ya Si quisiésemos contar El Titi Que ahora mismo está 5 de United Y que digamos Que es el último Que podría ser campeón Veamos que calendario Tiene el Manchester City Por delante Se enfrentará el Leicester Victoria No vamos a conseguir Una victoria Nosotros hemos ganado Al Leicester bien fácil Bournemouth Otra victoria Dos victorias West Ham Tres victorias Everton fuera Ligeros problemas Podríamos decir Tottenham fuera Y contra nosotros fuera Vale Le queda Uno del Big 6 Le queda Leberton Dentro de lo que hay Creo que puede darle problemas Aunque El Bournemouth Yo antes lo he contado Como victoria Para Liverpool Creo No sé Veo más probable Que el Everton Quita puntos A que lo haga el Bournemouth Aunque ahora mismo El Bournemouth Este Un punto por encima Y después Pues le queda Otro enfrentamiento Directo contra nosotros Y Tres victorias Al City A ver Calendario más fácil Calendario más fácil Quizás para el Liverpool Creo que el Liverpool Es el que tiene Calendario más fácil Pero no depende de sí mismo Depende de United De que el United Pierda puntos ¿Va a perder el United Puntos? Pues yo confío en que sí Le queda ese partido Contra Chelsea Le queda el Leto Dejan de la última jornada ¿Va a perder el Liverpool Puntos? Pues espero que sí Que el Chelsea También rasque algo Por ahí Espero que Chelsea Rasque al Liverpool Algo ¿No? Me parece que Había un Liverpool Chelsea por ahí pendiente En fin Va a ser un final De temporada Apasionante Creo que con la cámara Aquí Habéis perdido Igual lo habéis visto Todos los partidos Que yo estaba comentando ¿Vale? Porque los tapaba La cámara No lo sé Pero bueno Está la cosa Está la cosa Interesante Sin duda Está la cosa muy interesante En este final de temporada De Vanessa Alport Quedan 6 partidos Para ser campeones Si ganamos los 6 Son campeones Esto es tan fácil como eso 6 victorias Campeones Pero Esa es la teoría Esa es la teoría En la práctica Creo que se va a complicar Un poco más Vamos a dejar el episodio por aquí Espero Que os haya gustado Si es así Puedes dejar un like Y dentro de los dos días Tendremos El final de temporada Y quién sabe Sigue la serie Nada más Adiós ¡Suscríbete!